¿Sensaciones de este empate, primer clásico para vos? ¿Cómo te sentís? Sí, sentimiento un poquito malo porque jugamos muy bien. Nuestro equipo con la pelota jugó perfecto. Faltó solo el segundo gol, pero jugamos muy bien. La equipo de ellos estaba defendiendo el partido entero. Creí que tenemos que entrenar esta semana para hacer los gols que no hacemos hoy. Estar concentrados para sacar los tres puntos y estar de liderato la próxima semana. ¿Qué les dijo Guimarães en el Camerino después del partido? Nos dice que jugamos bien con una equipe colectiva que estamos mejorando todos los días más. Es un juego que seguimos con sentimiento que podríamos tener ganado. Pero esto es fútbol, es parte del fútbol, empatar o ganar. Pero vamos a entrenar como lo dice para mejorar cada vez más. Anderson, ¿qué siente tu primer clásico, tu primer gol? ¿Cuál es ese sentimiento? Sí, yo estoy contento por el golo, pero no contento con el empate. Quería ganar mucho, pero muy contento por hacer el golo con el estadio chino, con todos los aficionados. Es muy importante para mí eso. Anderson, ¿cómo te sentís del cambio del fútbol brasileño al fútbol tico? ¿Hay mucha diferencia? No creo que haya tanta diferencia, pero acá son muy fuertes los jugadores. Los 90 minutos lo corren mucho, los jugadores son muy buenos. Pero estoy me adaptando al fútbol de Costa Rica. Creí que puedo mejorar más ainda y poder ayudar a la Liga. Ahora, con estos dos partidos que se avecinan, un parón de selecciones, tienen la oportunidad de que los compañeros se pongan a tono físico. ¿Qué esperan para estos dos encuentros? Sí, nosotros tenemos que ganar el próximo partido por torneo para nos quedar en primero. Es muy importante, vamos a entrenar mucho esta semana para hacer los golos que no hacemos hoy y para consertar las cosas que nos salieron bien. Pero estoy muy contento porque nuestra equipo es un equipo colectivo y jugó muy bien colectivamente hoy. Y como lo dije, a todos, segundo gol, pero esto va a salir los próximos partidos.